Buenos días a todos, si me permitís. Yo casi prefiero hablaros desde aquí delante. Y lo primero, bueno, agradecer al departamento y a Jordi especialmente y a toda la gente que está colaborando en este proyecto la oportunidad de estar aquí con vosotros. Conozco estas sesiones por otra gente que ha estado antes y que las conoce muy bien y creo que es una iniciativa muy, muy interesante dentro de la administración pública, de la que a mí personalmente me gustaría que hubiese muchas más. Una aclaración a la reseña que ha hecho Jordi. Efectivamente yo he sido promotor de dos iniciativas en la universidad, pero la segunda no es Ecultura, es una anterior. Ecultura es una empresa en la que tengo el placer de colaborar con ellos desde hace un año y pico y la que tengo una figura un tanto extraña de colaborador, le llaman fellow porque no conseguimos traducirlo, consejero como tú planteabas, pero ese es mi pequeño papel dentro de esa iniciativa. Bueno, para tenernos al tiempo vamos a empezar con el tema que nos trae aquí. Voy a hablar de la identidad digital y el título está muy claro y fue un poco una propuesta de Jordi, ser muy prácticos y talgrano, pero es un tema complicado. Es un tema complicado porque para mí estamos en una encrucijada, en un periodo de transición, de cambio, de transformación. Muchos podrían hablar incluso de revolución, posiblemente lo sea, pero si hablamos de revolución tendemos a pensar que son cambios que suceden de un día para otro y realmente los cambios llevan años, llevan tiempo, incluso cuando hay una innovación tecnológica detrás. Estamos en un proceso de cambio en el que en realidad digamos que podemos tener actitudes muy distintas. Posiblemente muchos de nosotros podremos a lo mejor sobrevivir, vivir o sobrevivir sin tener ningún tipo de presencia digital y posiblemente no nos pase nada bueno ni malo relacionado con eso. Otros, en cambio, nos queramos o nos sintamos obligados a construir una identidad digital. Dependerá de nuestra posición profesional, personal, de una serie de cuestiones. Y habrá otros a los que le construyan su identidad digital, en positivo o en negativo. Posiblemente dentro de unos años esto haya cambiado radicalmente y muchas de estas opciones ya no sean posibles. Eso es un poco mi hipótesis. Mi hipótesis es que aunque hablamos de identidad digital, yo lo que planteo es que lo digital es parte de nuestra identidad. Y dentro de unos pocos años, digamos, ya no hablaremos de identidad digital como opuesta a otra identidad, que nos llaman analógica, por ejemplo. Ese es un poco el planteamiento que yo tengo. Y la segunda parte de mi planteamiento es que hay dos formas de enfrentarse a esto. Una es la forma angustiada, que un poco se planteaba antes, verlo en negativo, la necesidad de hacer algo, pero no porque me apetezca, sino porque simplemente si no lo hago yo me pueden pasar cosas malas. Entonces, esa forma en negativo no suele ser un proceso de aprendizaje, sino un proceso de construcción de una serie de, digamos, de barreras. Y otra forma que a mí me interesa mucho más es entenderlo en términos positivos. La identidad general y digital como parte de una oportunidad, como parte de algo que está ahí, que podemos aprovechar en positivo, que podemos aprovechar para nuestro propio desarrollo personal y nuestro desarrollo profesional. Ese es el enfoque que a mí me hace me interesa y precisamente yo voy a enfocar la cuestión de la identidad digital como una parte de nuestro aprendizaje en este entorno de la cultura digital. Yo no lo entiendo de otra manera. O sea, creo que es muy difícil que alguien se construya una identidad digital si no logra aprender, digamos, las reglas de juego de la cultura digital, se involucra en esa cultura digital y participa activamente. Por eso me parece muy interesante, por ejemplo, esta iniciativa y todo el trabajo que se está haciendo desde este departamento porque creo que va en esa línea. Y también me parece muy interesante porque no estamos discriminando lo que es la vida personal y la vida profesional. Porque en estas cuestiones es muy difícil hablar de un ámbito y del otro ámbito. En realidad somos individuos, somos personas y como tales, digamos, tenemos presencia profesional, tenemos presencia personal, pero nuestra identidad es única. Y es única estemos aquí físicamente o estemos en la red. Bueno, aprovecho la invitación de Jordi. Voy a empezar. Mi presentación tiene cuatro partes. La primera parte es un poco una introducción. Después identificaré lo que para mí son los elementos fundamentales que componen esa identidad digital. Después lo relacionaré con el aprendizaje y por último plantearé como los retos, los problemas a los que nos enfrentamos. Plantaré toda una serie de preguntas y después seguro que tenemos ocasión... Creo que muchas cosas he preferido incluso dejarlas para la sesión de preguntas para discutirlas. Y ya adelanto que yo hay muchas cuestiones que las tengo como preguntas, no tengo respuestas. Tengo algunas hipótesis de respuesta, como supongo que nos pasará a casi todos. El problema o el atractivo de toda esta historia de lo que está pasando con lo digital, internet, etc., es que buena parte del futuro se está construyendo. Con lo cual, digamos, no hay respuestas cerradas ni mucho menos. Lo que hay son posibilidades. Y el que unas posibilidades se desarrollen o no depende en gran medida no de la tecnología, sino depende de nuestra actitud y de nuestro papel como individuos y como colectivos. Bueno, fijaros, yo regresé hace una semana de un viaje por un proyecto de cooperación internacional, que no voy a entrar en detalles, en Liberia, en África. Y me pareció... A mí me interesó porque, bueno, es ir a un entorno aparentemente muy tradicional, o sea, te retrotraes en lo que respecta a la vida social comunitaria, a lo que en Europa podía pasar hace décadas, por ejemplo, pero al mismo tiempo es muy paradójico en el que lo digital ya está muy presente. Y entonces, lo traigo aquí un poco como excusa para plantear la línea base. O sea, ¿qué pasaba antes de que existiese internet? Bueno, ¿qué pasaba en Liberia y qué pasaba aquí o qué pasaba en Estados Unidos? Fijaros que nosotros vivíamos en comunidad y éramos individuos. Y teníamos una doble, y seguimos teniendo una doble, podríamos decir una doble, una doble identidad. Bueno, Liberia, muy brevemente, está en el, está, está en el, en África Occidental. Es un país que ha estado 15 años en guerra, en guerra civil, que está absolutamente destruido. Ahora llevan cuatro años de democracia, pero está absolutamente destruido y tomado por los organismos internacionales que lo están reconstruyendo prácticamente, prácticamente de cero. Gran parte de la población vive, pues en esos asentamientos que veis ahí, esos Monrovia, esa es la capital, es una captura de pantalla de Google Earth, ¿no? De Google Maps. Y eso es una favela, un asentamiento chabolista que está al borde del mar. Yo ahí estaba trabajando con comunidades de pescadores, por eso son zonas costeras. Para que os hagáis una idea, eso lo podéis ver desde Google Maps y es la imagen que tiene. Ahí viven miles y miles y miles de personas. Están al lado de la playa, la playa es su puerto, es desde donde salen. Y esta es la gente con la que nosotros estuvimos trabajando. Es una población urbana, está en la capital del país, es como si estuvieran aquí en el puerto de Barcelona. Y esa es su zona de trabajo, las condiciones de vida son mínimas, le falta prácticamente cualquier cosa. Pero no voy a entrar en esto, pero sí, hay algunos elementos culturales interesantes. Por ejemplo, casi todos los barcos están decorados con los escudos de los equipos de fútbol europeos. Por cierto, el 80% son fans del Barcelona. Existe un mercado de camisetas y todo merchandising de los equipos de fútbol impresionante, mucho mejor del que podéis encontrar aquí seguramente, en las tiendas del Barça. A lo que iba, fijaros. Si volvemos a esta imagen, ahí veis una aglomeración humana tremenda. Bueno, pues si aquí dibujásemos un mapa social, ahí hay dos grupos de gente que están viviendo en el mismo territorio, que es un poco lo que os digo aquí, viven en el mismo territorio, comparten el territorio, pero que están absolutamente segregados. Por una razón histórica muy interesante, ahí hay una etnia que se llaman cruz, que son pescadores, que son liberianos, entre comillas, se han nacido en Liberia, y al lado, al lado en la misma casa o en la calle de al lado, viven otra gente, que se llaman los fanti, que son ganianos, vienen de Ghana, Ghana es otro país que está próximo a Liberia, que son una especie de nómadas, pero que llevan en Liberia 30, 40, 50, 60 años. Que curiosamente ellos siguen considerándose ganianos, no se consideran liberianos, y de hecho la ley tampoco los considera, pero viven, viven en estrecha relación con su país de origen. De hecho van a hacer todos sus subministros, los van a hacer al país de origen, navegando a lo mejor una semana y vuelven. Es una cosa muy curiosa. Entonces, fijaros, son dos comunidades, son dos comunidades absolutamente segregadas, cada uno con su sistema social, con sus jerarquías, con sus jefes tribales, tienen jefes tribales, con sus normas internas de funcionamiento, que no son legales, pero son normas de funcionamiento y de acuerdo con las cuales se rigen, con sus sistemas económicos, tienen estrategias económicas solamente distintas. Entonces, fijaros que esa es un poco la identidad tradicional. Individuos dentro de comunidades y comunidades bastante, bastante cerradas, que viven de forma independiente al resto. El mundo ha cambiado mucho, es evidente. Fijaros que ha cambiado incluso aquí. Aquí es un sitio, es como un laboratorio curiosísimo. Alguien que le interese lo que pasa con lo digital y con la globalización podría irse a Liberia. Fijaros, por ejemplo, en este sistema tan tradicional, en estas fotografías, esto es un grupo de mujeres. Las mujeres tienen un papel muy relevante porque son los agentes comerciales principales en las comunidades. O sea, básicamente los hombres van a pescar pero las mujeres son las que compran el producto y las que lo comercializan. O sea, son las que tienen una visión emprendedora y una visión económica. Aunque, digamos, comunitariamente están relegadas. Si os fijáis en la mano de esa mujer, tienen un teléfono móvil. Bueno, ese hombre tiene un teléfono móvil, esa mujer tiene un teléfono móvil, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Usan el teléfono móvil, que es una cosa que me interesaba reflejar, usan el teléfono móvil como lo usan los adolescentes en España. No como lo usamos, bueno, la mayoría de la gente de aquí, la edad más o menos ya se ve la que tenemos, pues no lo usan como la usamos la mayoría de nosotros, sino como lo usan los adolescentes. Constantemente están con el móvil enviando mensajes, recibiendo. Estás en una reunión y ellos tienen atención distribuida. O sea, están con el móvil y están hablando contigo. La mayor parte llevan dos y tres móviles por una razón de qué coste, etcétera. Y eso sucede en ese mundo tradicional. O sea, están pasando de la premodernidad, podemos decir, a la postmodernidad, o más allá de la postmodernidad, a la cultura en red, digamos, en muy poco tiempo. Por supuesto, se ha desarrollado todo un mundo de actividades comerciales relacionadas con los móviles. La cultura digital no solo se manifiesta en esto. No sé si sabéis que Nigeria es el principal productor de cine en el mundo. Eso se llama en Hollywood. Bueno, pues esas barrios chabolistas están llenos de cines, de pequeñas chabolas, donde se proyectan estas películas, películas que se distribuyen por una red de manteros, lo que aquí llamaríamos manteros, pero que es el mecanismo de comercialización, digamos, oficial que existe allí. Y, por ejemplo, hay servicios bancarios por SMS que están al orden del día. En un país que carece absolutamente de todo. Entonces, fijaros, qué paradoja. O sea, no solo nosotros, aquí en Barcelona, en Europa, estamos inmersos en esa paradoja de que no sabemos si vivimos en lo analógico o lo digital, sino que en países como este realmente viven esa misma paradoja. Lo interesante de esto es que ellos, y por esto traigo el ejemplo, no se preocupan por la identidad digital. O sea, la preocupación por la identidad digital, reconozcámonos, es una cosa de las sociedades opulentas como nosotros que nos podemos preocupar por eso. Por eso me interesa este ejemplo y otro que traeré después que se refiere a los adolescentes, que tampoco están preocupados por su identidad digital, están preocupados por otras cosas, pero construyen su identidad digital. Y entonces, mi planteamiento es que creo que podemos aprender mucho observando a la gente que sin estar obsesionado, si yo debo tener un blog o si debo subir mis fotos al Facebook, en realidad están en el entorno digital y están construyendo su identidad porque la necesitan o porque les apetece. Yo creo que ese es un elemento interesante. Bien. Vamos a hablar de qué es eso de la identidad digital o de nuestra identidad. Yo creo que nos encaminamos a un contexto en el cual tenemos como siempre una identidad y esa identidad podemos decir que es híbrida. Híbrida porque tenemos una parte que es física y otra parte que es digital, pero no están separadas. Yo creo que si las separamos vamos mal, porque no somos dos, somos uno. Esa distopía, utopía del ciberespacio como un espacio separado se nos está cayendo. Se nos está cayendo. Estamos todos aquí ahora porque hemos sido convocados por Internet porque nos preocupa un tema relacionado con la red, pero estamos aquí físicamente. Y no tenemos dos identidades. Esa frase es de un profesor de arquitectura del MIT, bastante conocido en Barcelona, de hecho es honoris causa creo en la UO, que es una frase muy provocativa de hace años, que decía que como enlazo yo soy. Entonces precisamente lo que quiero decir es que parte de mi identidad es el hiperenlace. El hiperenlace como símbolo de lo que significa la cultura digital. digital. Y como os decía, yo creo que no podemos separar lo que es la identidad de un proceso de aprendizaje. Creo que vamos mal si nos preocupamos por voy a construir mi identidad digital. Y que vamos bien si decimos vamos a preocuparnos por aprender a vivir en ese entorno digital. Y a participar de esa cultura digital y aprovecharla en nuestro propio beneficio. Por placer, por trabajo, por lo que sea. Entonces yo creo que entender la construcción de la identidad digital desde el aprendizaje es especialmente oportuno. Por eso lo voy a ilustrar con un estudio que a mí me parece muy interesante, que se publicó hace muy poquito tiempo. Es el resultado de un proyecto de la MacArthur Foundation en Estados Unidos. Es un gran proyecto etnográfico en el que varios grupos de investigación en ciencias sociales, fundamentalmente antropólogos, en Estados Unidos, pero yo creo que los resultados son muy extrapolables a lo que pasa aquí, se dedicaron a observar qué es lo que pasaba con los adolescentes, con los chavales y con lo digital. Cómo los chavales utilizaban internet y utilizaban la tecnología y con eso construían su propio mundo y a la vez aprendían. Y estaba muy enfocado a ver qué es lo que pasaba con el aprendizaje formal e informal. Y sus conclusiones son muy interesantes y me interesan aquí por lo mismo que en el caso de Iberia, porque es el mismo planteamiento. Esos adolescentes no están preocupados por la identidad digital. De hecho ellos han nacido con lo digital y no lo perciben como algo separado, no perciben dos mundos, perciben un único mundo. Entonces yo creo que representan bastante bien los riesgos y las oportunidades a las que nos enfrentamos y que van a ser realidades dentro de poco tiempo, no sólo para los adolescentes. Seguramente esto también es una realidad ya para muchos de vosotros y lo será para todos nosotros, queramos o no, dentro de 5, 10 años. Entonces por eso me parece especialmente relevante este estudio y otros muchos, pero lo ilustro con esto. Fijaros, tres ideas básicas. ¿Qué es lo que descubrieron ellos después de observar un montón de entornos, no? Pues primero descubrieron cosas muy básicas que lo creo que lo interesante es que les pusieron, digamos, datos objetivos, información objetiva a percepciones que creo que muchos tenemos, no? Primero, que los adolescentes, digamos, viven en dos tipos de mundos, en dos tipos de redes o de comunidades. La primera, viven en redes locales de amigos, entre comillas, lo de amigos. Amigos no en el término de Facebook, sino en el término de amistad. Amigos asociados a actividades y organizaciones locales, pues en ese caso era la escuela, iglesia, el deporte. Fijaros, estamos hablando de redes que tienen un componente digital, ¿eh? Lo que pasa es que la gente utiliza esas comunidades online, que ellos la denominan íntimas a tiempo completo, o sea, que tienen una relación íntima muy personal, y esas comunidades, lo que pasa es que es una extensión, digamos, de las relaciones que establecen en el espacio físico. O sea, el primer, el primer tipo de redes en los que se mueve la gente son redes que son una extensión, ¿eh? Una extensión, una realidad aumentada, ¿eh? De lo que sucede en el espacio físico. O sea, yo con mis amigos, con mis compañeros de clase, con mis compañeros de iglesia, ¿eh? Con la gente con la que hago deporte, aparte de convivir en el espacio físico, convivo en el espacio digital. ¿Y cómo convivo? Mediante los móviles, convivo con dos cosas, con cacharros y con herramientas. Con móviles, con ordenadores, pero convivo con servicios de redes sociales, con SMS, etcétera, etcétera. Y lo que hago es ampliar esa relación en el espacio y en el tiempo. Esta foto ilustra el... Esta foto es una foto de Flick y se titula My Spacing. My Spacing es... Son dos adolescentes que al mismo tiempo tienen su portátil abierto con su página en My Space, que sabéis que es una de las redes sociales así más relevantes, sobre todo en el ámbito de la gente joven, en el ámbito musical o especializado. Y lo que están haciendo es... Están socializándose en el espacio físico y en el digital al mismo tiempo. Esto es bastante ilustrativo de lo que creo que ya no solo le sucede a los adolescentes, es que creo que nos sucede a todos. Y es parte de nuestra identidad. Pero hay un segundo tipo de redes, que es lo que podríamos llamar redes o comunidades, yo prefiero la palabra redes, después hablaré un poco por qué, redes de interés. Que son redes que ya no conocen barreras geográficas, las anteriores en el fondo tienen barreras geográficas. Solo me interesa estar, digamos, pasando el rato con gente a la que conozco físicamente, normalmente. Bien. Pues estas son de alcance global y aquí se relacionan con otras personas, ya no solo con jóvenes, sino con adultos, por intereses similares. Son las redes de interés. Y en esas redes de interés, en ese segundo nivel, es donde se desarrollan cosas más interesantes. Es donde la gente es realmente creativa y colaborativa. Es donde la gente publica contenidos. Crea productos específicos para la red. Son blogs, son wikis, son vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa explosión de creatividad de mayor y menor calidad que todos conocemos. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, son espacios en los que no solo creo contenidos, sino que me relaciono con otra gente. Gente que me interesa. Gente con la que puedo aprender o con la que puedo colaborar. Todos habremos experimentado la sensación de que hay temas que me interesan y en la que no encuentro nadie en mi entorno inmediato ni que le interese o a lo mejor ni que siquiera sea un experto en ese tema. En cambio, en mi internet sí encuentro ese canal para satisfacer mis demandas. Ese segundo nivel es el nivel socialmente, individualmente, realmente interesante. Ojo, el planteamiento que tienen estos autores es que este segundo nivel no es posible sin el primero. Por eso digo del aprendizaje. Muchas veces tendemos a pensar que hay una parte que es prescindible, que es simplemente es novismo o es divertimento y que no tiene ningún valor. Estudios como este demuestran que esa primera parte, esas redes de amigos, eso tiene un enorme valor. Porque es lo que permite desarrollar esas competencias, esas destrezas. O sea, no hay redes de interés si no hay redes locales de amigos inicialmente. Y las dos forman parte de nuestra identidad digital. Ese es lo primero. Segundo, ¿cómo participan los adolescentes en la red? Pues esta gente de Estados Unidos identificó tres géneros de participación que se corresponden a esos dos niveles de redes en los que se involucran. Los dos primeros, el hanging out y el messing around, los dos primeros se podrían introducir como pasar el rato. O sea, lo que hace la gente buena parte del tipo de internet es pasar el rato. No tiene ningún motivo específico. Igual que tampoco necesitamos un motivo específico para ir a tomar un café con un amigo. Simplemente pasar el rato, conversar con él. Y ahí utilizan de nuevo redes sociales, SMS, etc. Muchos conoceréis a Enrique Dans, que es un profesor del Instituto de Empresa. Cuando estaba preparando esta conferencia, él publicó un post en su archiconocido blog, ¿no? Y hablaba precisamente de esto. Hablaba de que, en realidad, no ha citado este estudio, pero estaba hablando de pasar el rato en la red. Y entonces decía que para pasar el rato, él no lo decía así. Digamos que había dos variables que eran especialmente importantes, que eran el estado y la presencia. Entonces él hablaba del estado es qué estás haciendo y la presencia es dónde estás. Esas dos variables son dos variables que tienen enorme relevancia en lo que sucede en internet. Y fijaros que hay un montón. Eso que veis ahí en ese listado es un listado de servicios. A lo mejor no lo veis muy bien. Un listado de servicios digitales que nos permiten comunicar nuestro estado y nuestra presencia. Desde el correo electrónico, que es parte de nuestra identidad digital, desde el correo electrónico al último servicio de Google, Latitude. Latitude es un servicio que, si tienes un teléfono dotado de GPS, permite que la gente que tú, que tus amigos, por decirlo de alguna forma, sepan tu localización geográfica en tiempo real. O sea, permite hacerle un seguimiento a una persona. Otra cosa es para qué alguien quiere ser seguido o por qué alguien quiere seguir a otro, ¿no? Pero permite ese tipo de, permite ese tipo de, ese tipo de servicios. En el ASTEP hay un montón de servicios distintos. Todos los conoceréis. Servicios de micro blogging, como es, como es Twitter, mensajería instantánea, SMS, eh, vídeo, o sea, mensajería basada en vídeo, etcétera, etcétera. Esto es un pantallazo de un servicio llamado ping.fm y lo traigo aquí, fijaros por una cosa. Claro, ¿qué sucede con esto? Que como el estado y la presencia son dos variables, son dos actividades que a la gente le interesa, resulta que hay una eclosión de servicios comerciales, o sea, de gente que crea esos servicios y que se los ofrece, que nos los ofrece a nosotros. Y estamos en una fase típica de estos momentos, de estos momentos de eclosión. Hay cientos o miles, podríamos decir, de servicios y lo percibimos como un caos y en buena medida es un caos. Entonces está empezando a aparecer un metaservicio, o sea, una nueva oferta, que es que alguien que dice, oye, yo te los agrego y desde mi servicio, tú actualizas todo. Entonces ping.fm, es simplemente una curiosidad, una cosa que no dije es que no pretendía hablar de herramientas aquí, de instrumentos, pero me parece que no era lo relevante, ¿no? Pero eso está detrás. Y fijaros, ping.fm es eso, te dice, oye, tú que estás en el Facebook, que estás en Twitter, que estás en MySpace, que estás en Google Talk, que vives en un montón de redes sociales, servicios, de mensajería, etcétera, y que con cada uno de tus amigos te comunicas de formas distintas, te estás volviendo loco. Entonces, dime a mí todos tus servicios, actualízate desde aquí y yo me encargo de reactualizar todos los demás. Es curioso, ¿no? O sea, seguramente en algún momento habrá alguna convergencia, se caerán muchos de estos servicios y quedarán unos poquitos, ¿no? Pero en estos momentos estamos en esta fase. Recordad, o no recordad, yo tampoco lo recuerdo, pero vamos, voy a decir recordad. Al principio el correo electrónico también había proveedores distintos y no se comunicaban entre sí, o era muy complicado comunicarse entre sí. Había un momento que estaba Compuser, Veaol, en Francia tenían otro internet que no era internet, ¿eh? Y yo vivía dentro de esa red, ¿eh? De esa red la tecnología me marcaba los límites, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? El correo electrónico es universal. Bueno, pues pasará lo mismo. O sea, quiero decir que esto tampoco es lo que nos debe agobiar. Yo entiendo que esto es lo que nos agobia cuando nos abrimos el navegador y de repente ¿qué hacemos? O sea, ¿yo qué hago? ¿Estoy en Twitter o estoy en MySpace o estoy en Facebook, ¿no? Y después al cabo de unos días dijimos, ¿y para qué? Que es la pregunta realmente importante. Pero quiero decir que eso es algo transitorio y no creo que sea lo realmente relevante. Bien. El tercer género de participación es el que llaman getting out, que es un género que es el que se da en las redes de interés, es el de la apropiación, el de luz intenso y autónomo. O sea, una vez que pasamos el ratos, si desarrollamos nuestras competencias, nuestras destrezas, conseguimos hacer más cosas. Y en esas más cosas es cuando nos apropiamos. En mi concepto de apropiación me parece importante. O sea, hacemos nuestra la tecnología y usamos la tecnología para lo que nosotros queremos y nos interesa. Y empezamos a usar la tecnología no solo de modo individual, sino de modo colaborativo. O sea, una de las características fundamentales que tiene todo este entorno de Internet es que es, por su propia naturaleza, colaborativo y participativo. Tiene escaso sentido pensarlo como un proceso únicamente individual. Y aprender a colaborar y participar también requiere un aprendizaje. Entonces, ese sería el tercer nivel, el más interesante. En el que posiblemente es donde empecemos a construir nuestra identidad digital, digamos, la que más nos interesa transmitir al exterior, sobre todo en nuestro ámbito profesional. Y acababa este estudio, y con esto acabo esta parte, acababa este estudio diciendo ojo, esto no es un proceso determinista. No es, o sea, el discurso no es que como apareció Internet, ahora nuestros adolescentes van a pasar por todas esas fases y van a ser gente muy competente digitalmente, que van a ser capaces de participar, etc. Decía, no, no, Internet es uno, pero en realidad hay dos formas de entender Internet. Y me parecen dos definiciones muy claras, sobre todo la primera. Decía, hay un Internet en el que viven muchos adolescentes y muchos adultos, eso lo añado yo, que es ese que aparece entrecomillado, es la traducción de una entrevista que hiciera uno de los autores de este proyecto. Y decía, Internet es un gran espacio basura, de juegos flash inundados con banners, sitios llenos de información inexacta y empresas tratando de hacer dinero con los chavales. Ese es un Internet. El segundo Internet es el de los espacios de aprendizaje y socialización, en el que vosotros, por ejemplo, estáis trabajando con vuestros departamentos. No es que haya dos Internets, no es como antes que había CompuServe y el francés, o AOL, ¿no? No, no, hay un Internet. Esas son dos formas de relacionarse con la realidad. ¿De qué depende que nos relacionamos de una forma o de otra forma? Pues depende de nuestras capacidades en nuestro proceso de aprendizaje. En el fondo de cómo vamos construyendo nuestra identidad digital. Y entonces lo interesante es convertir Internet en la segunda parte y no dejarlo en que sea la primera, que también es otra forma de entender. Y seguro que conocéis a mucha gente que vive, que ve Internet y lo vive como lo primero que aparece ahí y está un poco desmoralizada con lo que representa. O sea, cree que no es para nada una innovación y que más bien puede ser un problema. Bien. Este estudio, lo que nos planteé es, a partir de este estudio lo que quería plantear es cómo se configura esa identidad que os decía híbrida, ¿no? Esa nueva identidad que tiene un componente digital. Yo, hay tres características, hay muchas más, pero quería comentaros tres características que para mí son básicas. Primero, primero que es híbrida. Para mí ni es analógica ni es digital, que era el planteamiento que siempre se proponía hasta hace poco. Este es un gráfico de Jenny Roca, que yo siempre lo utilizo para criticarlo, yo no estoy de acuerdo. En lo que intenta plantear es cómo nuestra identidad digital va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, como en el año 98 nuestra parte digital era pequeñita y como en el año 2008 nuestra parte digital es casi tan importante como nuestra parte física. Hay una crítica a ese gráfico implícita que es que eso podemos entenderlo como una identidad dual. No era la intención de Denise, por eso es una crítica bien intencionada la mía, porque no era la intención de él, la intención era reflejar el crecimiento de esa parte digital, pero podríamos entender eso como que somos dos. Por el contrario, yo creo que somos uno. Lo que pasa es que eso también lleva otra crítica. Cuando se habla de identidad híbrida, tendemos a pensar en tendemos a pensar en personajes de este tipo. Tendemos a pensar que nos convertimos en cyborgs, en Robocop o en la versión festiva de la parada del amor en Berlín. Y cuando yo hablo de híbrido, en un sentido cognitivo, psicológico, no tiene nada que ver en eso. Pero en cierta medida, no por fuera, pero sí por dentro, nos estamos convirtiendo un poco en eso. Muchos de vosotros podéis hacer un experimento. Yo lo tuve que hacer en Liberia, por cierto, porque la conexión de internet era muy mala y yo pensaba que iba a tener conexión porque no se habían dicho que iba a tener. Y durante una semana, con una serie de tareas asignadas a cosas que tenía que hacerme en frente a que no tenían ninguna conexión a la red. Y reconstruir tu vida y conseguir sacar adelante cosas en las que normalmente lo hacías mediante lo digital fue enormemente complicado. Entonces, ese es el elemento interesante. Para mí, tenemos una identidad civilidad que se parece más, no a esta imagen, sino a esto. Esto es una captura de pantalla de un estudio también, de un estudio que han hecho en el que representaba un poco esa idea de cómo en una fiesta de adolescentes, esa fiesta tiene su reflejo en Facebook, que es donde, digamos, están colgando fotos, están manteniendo chat y están relacionándose con gente que está en otros sitios. Gente que está en otros sitios está conectándose con gente que está dentro de esa fiesta, etc. Es para un hecho intrascendente, festivo, pero eso es para mí una mejor imagen de lo que sería esa identidad híbrida de la que comentaba antes. Segundo elemento importante. Nuestra identidad es fragmentaria. Recordad lo que os decía antes de los pescadores liberianos. Viven en comunidad y ellos tienen una vida limitada, tienen un círculo de relaciones pequeños y tienen una única identidad, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, eso es otra captura de pantalla de un servicio que se llama FriendFit, que es en un sitio en el que tú puedes agregar todas tus presencias digitales. Y esa es la mía en concreta. No os asustéis, muchas de esas cosas no las uso. Quiere decir que yo soy quieto por naturaleza y muchos servicios los... Entonces, fijaros, no me interesa el servicio ahora tampoco, pero fijaros como ahí... ¿Qué es lo que yo hago en la red? Y lo que hacéis muchos de vosotros. Pues escribo uno o varios... o en varios blogs. Tengo fotos. No, perdón, es que no es... eso no... no son mis servicios porque hay algunos que yo no utilizo. Pero bueno, tengo fotos en algunos sitios. Guardo enlaces en Delicios, por ejemplo, en otros sitios. Puedo señalizar mi estado y mi presencia, por ejemplo, en Twitter o en Google Talk. Aparecen referencias a mí, a lo mejor en otros blogs y los puedo ver en el Google Reader o en Menea, etc. Tengo mi cuenta en Amazon y compro libros y tengo mi lista de favoritos. Incluso la gente me puede regalar... le puede regalar libros. Escucho música en las FM y ahí tengo también mi música favorita, ¿eh? O sea, que fijaros, puedo tener vídeos en YouTube y ahí tengo los vídeos que yo subo, o sea, vídeos que yo creo, pero los vídeos... también los vídeos que a mí me gustan, ¿eh? Entonces, fijaros, instrumentalmente qué complejo es, ¿eh? Cómo fragmentamos nuestra identidad, cómo tenemos varios canales, pero que en realidad están íntimamente relacionados. Y de nuevo aparecen servicios, gente que dice, hombre, esto es un negocio y esto es útil. Entonces lo que va a hacer es agregarlo. Entonces hay gente que se suscribe y lo que hace es... hay gente que le interesa no seguir un tema, sino seguir una persona. Si alguien quiere seguir una persona, a través de Facebook puede seguir todo lo que genera esa persona, por ejemplo, ¿eh? Los usos después pueden ser múltiples. Pero es una realidad que nuestras identidades son fragmentarias. Y son fragmentarias porque la red nos conduce a eso. O sea, tampoco es algo provisional, sino que realmente va a ser fragmentaria por el enorme tipo de actividades o de servicios que utilizamos, ¿eh? Y el tercer elemento que me parece importante, que es el más conceptual, pero me parece el más importante, es que, fijaros, nos estamos pasando de comunidades, de comunidades, de vivir en comunidad, ¿eh? Vivir en comunidad en el sentido de que una comunidad es algo cerrado, ¿eh? Entendemos como comunidad algo en el que tenemos poca relación con el mundo exterior. La mayor parte de nuestras conexiones, de nuestra actividad, la desarrollamos dentro de un pequeño círculo, pequeño o grande, pero sin salir al mundo exterior, ¿eh? Os ponía el caso. Los liberianos y los gamianos viven en el mismo sitio, o sea, podrían estar aquí reunidos, pero aquí habría dos colectivos, dos comunidades que casi nunca hablan entre ellos. Esa es la realidad. Casi nunca hablan entre ellos, ¿eh? Cuando vivíamos en comunidad o cuando vivimos en comunidad, vivimos también, además, en pocas comunidades. Y muchas veces solo en una comunidad, ¿eh? Esa era nuestra realidad hasta hace poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora vivimos en redes, ¿eh? Vivimos en redes, bueno, esta es una imagen que aparece mucho en la red, o sea, son visualizaciones de distintos tipos de redes, son visualizaciones artísticas, pero lo que me interesaba comentaros es que vivimos en redes, las redes son abiertas, ¿eh? Las redes son abiertas, con lo cual cada uno tiene su propia red, ¿eh? Cada uno tiene su propia red, sus propios contactos, aunque podamos compartir con otra gente buena parte de esos contactos. Y otra característica es que son múltiples. Ya no vivimos en un único tipo de organización, sino que vivimos en muchas organizaciones, que además se mezclan entre ellas. Y esto es un buen ejemplo. Estáis aquí porque la inmensa mayoría compartís una actividad profesional, ¿eh? Y formáis parte de una o más redes profesionales. Pero estáis aquí también porque todo esto tiene para vosotros un interés personal. Y estáis, además, involucrados en redes personales, en redes de interés, en hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Y no son distintas, no son distintas, ¿eh? Están, 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 están solapadas, ¿eh? Entonces, es una situación más compleja que la de antes, en la que estaba muy claro lo que estaba dentro y lo que estaba fuera. Ahora nunca sabemos lo que está dentro y lo que está fuera. Todo está dentro y todo, y todo, y todo está fuera, ¿eh? Y al mismo tiempo, todo es personal y todo es profesional, por decirlo de alguna forma. Y eso tiene muchas implicaciones, que no es aquí el objetivo de mi intervención, pero que también son relevantes. Entonces, esa transición es importante. Y entender en qué nos movemos en ese eje es importante para entender nuestra identidad digital. Por muchas razones. Una de ellas es que, ojo, si pretendemos construir una identidad digital pensando en una comunidad cerrada y estar en una única comunidad, nos estamos equivocando. Es como algunos, por ejemplo, medios de comunicación que en ciertos momentos tuvieron la tentación de tratar de impedir que hubiese un hiperenlace a sus páginas web. Había una cuestión legal ahí, ¿no? No voy a entrar, yo no soy experto ni mucho menos en eso, y sabéis mucho más que yo. Pero la cuestión es que, bueno, yo soy un periódico, ¿no? Y entonces yo quiero prohibir que cualquiera enlace a mi página web. No que coja mis contenidos, sino que lo enlace. No entro en la cuestión legal, pero digamos que va en contra de la propia naturaleza de Internet. No tiene ningún... Si tú quieres tener una página web que no está enlazada, es que no quieres tener una página web. ¿Eh? Porque no quieres que nadie te vea. O sea, no entiendes cómo funciona este mundo. Entonces, trasladémoslo a la identidad digital. Si pretendemos construir nuestra identidad digital encerrado, ¿eh? Encerrado. Muy controlado a qué gente puede acceder y a lo que se puede acceder, etcétera, pues corremos el riesgo de, digamos, de hundirnos. Porque, digamos, que vamos en contra de la propia naturaleza de la red. Lo cual nos lleva a muchos problemas de dónde está el punto medio y cómo gestionamos todo eso, que es una cuestión que quería hablaros ahora. Tercera idea. La tercera idea es que, ya le he ido avanzando, la construcción de la identidad digital no es una cuestión de una alfabetización instrumental. O sea, no es una cuestión de qué ordenador uso o si uso Twitter o Facebook, que es como lo planteaba antes. Es una cuestión de competencias digitales. O sea, estoy preparado. ¿Qué significa colaborar y participar? Estoy preparado para hacerlo, sé cómo hacerlo. Tengo las competencias para saber, por ejemplo, para saber crear contenidos en la red, etcétera, etcétera. Os lo voy a comentar, os lo voy a presentar. Ojo. Lo instrumental importa. Yo os ponía ahí la frase, los gadgets, los cacharros sí importan. Yo no digo que no importen. Son relevantes. Y de hecho, lo que observamos es que hay una coevolución entre lo que es la tecnología y lo que son nuestras prácticas. Os pongo un ejemplo. La eclosión de dispositivos móviles. La eclosión de dispositivos móviles, al tiempo, estamos viviendo la eclosión de los servicios que nos avisan de nuestra presencia y nuestro estado. Sin estos servicios móviles, cosas como Facebook, Twitter, etcétera, tendrían escasa importancia. Tendrían poco sentido muchas de las cosas que nos ofrecen. Aquí podríamos entrar en la discusión de cuál es la causa y cuál es la consecuencia. ¿Qué son? ¿Que es Nokia la que, digamos, la que nos obliga, entre comillas, a usar Facebook? ¿O es que como hay Facebook, digamos, surge el móvil que nos permite usar ese servicio? No voy a entrar en cuál es la causa y la consecuencia, pero la realidad es que la evolución puramente tecnológica de los instrumentos, de los cacharros, sí afecta a nuestras prácticas y viceversa. Y entonces, digamos que tenemos que estar atentos a ese doble mundo, el de las prácticas, el de la cultura, pero también el de la tecnología. Los usuarios, los usuarios, la tecnología está posibilitando una cosa importante, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Los usuarios siempre estamos conectados, empezamos a estar siempre conectados, algunos no, pero otros muchos sí. Y es previsible que en poco tiempo todo el mundo esté 100% del tiempo conectado, a no ser que se quiera desconectar. Pero la decisión ya no será voy a conectarme, sino me voy a desconectar. Entonces, eso es importante. Eso es importante porque eso empuja más esa hibridación que os comentaba antes. Bueno, voy a pasar un poquito, un poco rápido en algunas cuestiones para no, para dejar tiempo para las preguntas. Pero, importando los instrumentos, yo creo que lo que importa para construir nuestra identidad digital son las competencias, lo que se empieza a hablar ahora mucho de competencias digitales. No es tanto lo que uso, lo que uso en términos físicos o en términos de servicios en la red, sino para qué lo uso. ¿Qué quiero hacer con eso? Esa es la pregunta clave. La pregunta que normalmente llegamos a posteriori. Pero si llegamos a ella está bien, o sea, tampoco pasa nada porque empecemos al revés la construcción de nuestra identidad. Fijaros, esta es una tabla, no voy a entrar en detalle, la presentación la tenéis disponible en el sitio del departamento. Pero no quería dejar de ponerlas. Esta es una tabla que elaboró Tis Carlara, que es una profesora de la, Carlos III, una profesora de comunicación, y que precisamente comparaba el enfoque, referido a aprendizaje, ya está pensando en educación, pero nos vale perfectamente para este caso. Comparaba el enfoque tecnológico, que era el enfoque de los años 90, en los que se veía esto de internet como un problema tecnológico. Entonces, en vez de estar yo hoy aquí, es lo que estaría, sería un ingeniero informático, que explicaría cómo funcionan los ordenadores. Y el enfoque tenemos a partir del año 2003, dice Tis Car, bueno, o un poco antes, que es el enfoque comunicativo, social y participativo. Él habla de educación, pero podemos hablar también de pensar en la identidad. Entonces, fijaros cómo hay toda una transición de toda una serie de factores. Lo que me interesa es, por centrarme en algunos sitios aquí, pasamos un énfasis en el con qué, un énfasis al para qué. Formar en tecnología, pasamos de formar en tecnología a educar sobre cultura digital, y sobre lo que implica la cultura digital. Y como consecuencia, cómo usamos la tecnología para desarrollar esa cultura digital. Y pasamos a ver mucho más críticamente todo esto. O sea, pasamos de pensar que la tecnología es neutra, a pensar que la tecnología, digamos, no es neutra. La tecnología es también política, y es una forma de hacer política, y tiene implicaciones. No la tecnología en sí mismo, sino cómo usamos la tecnología. O sea, tenemos una visión mucho menos utópica, mucho más realista, pero mucho más rica y compleja de lo que significa la tecnología. Y pasamos, otro elemento que me interesaba, voy un poco desordenado, pero solo quiero comentaros algunos detalles. Pasamos de ese enfoque defensivo y determinista, lo decía antes, estoy angustiado porque tengo que estar en Internet porque si no, no sé lo que me va a pasar. Entonces, ¿qué hago para que nadie me pueda hackear la identidad? Pasamos a otro enfoque de que, oye, Internet es un mundo en el que puedo encontrar un montón de cosas, personas que me interesan, en el que puedo desarrollar ciertas capacidades, en el que puedo desarrollar mejor mi actividad profesional, cómo me involucro yo en ese mundo. Y claro, en ese proceso construyo mi identidad digital, pero la construyo en positivo. Esa es la transición que estamos viviendo ahora. Por supuesto hay gente que vive en la parte de la izquierda, hay gente que vive en la parte de la derecha y la mayor parte de la gente que está entre medias y no sabe muy bien a qué carta quedarse. Más elementos que aquí veis, la tecnología como fin, la tecnología como medio. Y después, digamos, que pasamos de, en la parte de abajo, fijaros, algunas palabras que en los años 90, privado, copyright, hipertexto, enseñar, público, ahora, público, copyleg, intertexto, aprender. Podríamos discutir mucho sobre esos elementos, pero fijaros cómo hay un cambio ahí, un cambio muy, muy importante. Y ese es el cambio que realmente necesitamos entender. ¿Cómo afrontamos ese cambio? ¿Qué es lo que me interesa aquí reflejar? Pues necesitamos una serie de competencias. Las competencias se pueden resumir en tres, que es saber, saber hacer y saber ser. Saber es conocer los lenguajes. Pero conocer los lenguajes no es el lenguaje informático, sino que es otro tipo de lenguajes. O sea, ¿qué es el hipertexto? O sea, ¿cómo tengo yo que comportarme? ¿Cómo tengo que publicar un texto en la red? ¿Cómo tengo, si tengo que enlazar o no tengo que enlazar? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo desarrollo una narrativa propia? Lo digital tiene una narrativa propia. O sea, ¿no? De hecho, mucha gente fracasa porque intenta hacer en la red lo que se podría hacer en un libro, en un periódico. Y es otra cosa. Se mezclan medios, se mezcla audiovisual, se mezcla contexto, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo del fracaso del saber lo tenéis en los últimos años en muchos medios de comunicación. Por ejemplo, medios que se han empeñado en no enlazar a nadie que no sea su propio medio. O sea, escriben un artículo en papel, lo ponen en la red y le ponen enlaces a noticias que aparecen en su propio medio, pero no fuera de su medio. Seguro que muchos conocéis muchos ejemplos aquí en España. Y fracasan. Fracasan comercialmente incluso. Ese es el saber. El saber hacer es que eso no lo hacemos individualmente, lo hacemos colectivamente o colaborativamente. Necesitamos capacidad de análisis crítico. Necesitamos autonomía personal, saber resolver problemas, colaborar, etcétera, etcétera. Y todo esto nos lleva a un tercer nivel que me parece sumamente importante, que es la dimensión, digamos, cívica o ciudadana, que es el saber ser. ¿Qué significa ser ciudadano en esa sociedad red? ¿Qué significa ser ciudadano con esa dimensión digital? Entonces, a mí me parece extraordinariamente importante que la gente tenga opinión sobre la libertad de expresión en la red, los derechos de autor, la propiedad intelectual. No digo que su opinión tenga que ser la misma que la mía, ni mucho menos. Pero que tenga opinión. O sea, a mí lo que me preocupa de lo que estamos viendo en estos momentos es precisamente que mucha gente ante esos problemas son como problemas de terceros. Están esperando a que alguien les dé la respuesta. Normalmente un político se supone que la va a dar. Y yo creo que son elementos en los que la gente debe tener opinión. Solo puede tener opinión si sabe y si sabe hacer. Si tiene esas dos fases previas. Bueno, esto los dejo ahí. De hecho, la UNESCO ha publicado un manual sobre estas cuestiones en las que va desgranando todo lo que significan estas competencias. Y otro documento que me parece muy importante es el de Henry Jenkins, otro proyecto de la MacArthur Foundation, que es un profesor del MIT y ahora está en la Universidad de California del Sur. Precisamente hablaba de las competencias, de las destrezas sociales y las competencias culturales en lo digitales. Él ya hablaba de destrezas sociales. Su planteamiento es que no podemos entender Internet si no lo entendemos desde el punto de vista social y colaborativo. Y habla de toda una serie de competencias culturales. Fijaros que esto poco tiene que ver con lo que habitualmente pensamos. El juego, la simulación, la apropiación, la multitarea. Son todo habilidades. Él dice que son las habilidades que debemos inculcar a los chavales y que debemos aprender. Pensamiento distribuido, inteligencia colectiva, navegación transmediática, el trabajo en red, la capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en redes, en múltiples redes con otra gente, fundamentalmente lo que hacemos es negociar todo el tiempo y llegar a acuerdos. Antes podíamos, mucha gente antes no necesitaba negociar y en el momento en el que había un conflicto se podía retraer. Bueno, evito el conflicto. Es que ahora si evito el conflicto, no me relaciono. Entonces, tengo que saber negociar. Como os decía, no voy a entrar en detalle en todas estas cuestiones, pero dan mucho que pensar. Ese es el tipo de habilidades que tenemos que desarrollar. ¿Y cómo las desarrollamos? Tenemos que usar instrumentos, tecnología. Y aprenderemos a usar los instrumentos y la tecnología. Y ahora habrá 300 redes sociales, a lo mejor dentro de unos años habrá o 2.000 o 20. No es lo relevante. Lo relevante no es ni si estoy en Facebook o estoy en MySpace o en Twenty. Lo relevante es porque estoy allí y para qué estoy allí. Y una vez que sepa eso, sabré cuál es el sitio en el que estoy mejor o en el que no debo estar. Bien. A eso es a lo que voy y con esto ya termino. ¿Cuáles son los retos y los problemas? O sea, cómo construir y cómo controlar nuestra identidad digital. Es importante lo de controlar. Aunque yo aplique la visión, esa visión positiva de aprendizaje en ese proceso construido de nuestra identidad, es cierto que digamos que estamos en un momento en el que hay muchas indefiniciones y entonces tenemos que tener un cierto control. O sea, tenemos que saber las consecuencias de nuestros actos y tenemos que saber hasta dónde deberíamos llegar y eso sí que por suerte o por desgracia es un proceso fundamentalmente individual. O sea, no hay normas ni legales ni normas sociales ni consensos que nos digan cómo tengo que controlar eso. Es un proceso también de aprendizaje. Algunas ideas, algunas preguntas. Primero, hay una... hay algo que a mí me parece muy perverso que es... han surgido un montón de lo que llamamos servicios de redes sociales. Esos que aparecen a la izquierda son valents de Facebook, MySpace, LinkedIn, algunos los conoceréis mejor y otros peor. Y hemos asumido que los servicios de redes sociales son las redes sociales. Y entonces cuando entramos en esos servicios de redes sociales vemos que nos valen para cosas pero no para muchas otras cosas. Es como algo muy rudimentario. O sea, es como una copia de la realidad pero muy cutre. En la que hay todo el mundo dice, yo soy amigo o no soy amigo de alguien. Digo, pero yo en la vida real tengo muchos niveles de amistad y muchas dimensiones de amistad. Y yo en mi vida real no tengo un grupo de amigos con los que lo comparto todo y el resto del mundo con los que no comparto nada. Claro, entonces Facebook no me vale, efectivamente. Mi problema es pensar que los servicios de redes sociales son redes... son las redes sociales. Las redes sociales son otras cosas. Entonces, mi primera recomendación incluso es que no pensemos que vivir, o sea, que nuestra identidad la tenemos que construir necesariamente ni es bueno construirla solo dentro de lo que se llama de Facebook o de MySpace o de lo que sea. De hecho, lo de la derecha es una broma. Pero empezaron a aparecer sitios que ese era el sitio de las redes antisociales. Entonces aquí, o sea, que no le quieres decir nada a nadie, no quieres compartir nada a nadie, no quieres invitar a nadie, ¿no? Era una broma, pero un poco era reírse de esa simpleza de esa simpleza de las redes sociales. El problema de la simpleza es que asumamos que el mundo se queda ahí. Y ojo, no digo que no usemos esas redes, pero que sepamos que valen para lo que valen. Segundo elemento. Segundo elemento. Estamos empezando a generar tanta información propia, digital, tanta, tal cantidad, que... Y al mismo tiempo los instrumentos de análisis de esa información empiezan a ser tan potentes que empieza a tener mucho sentido para mucha gente, y por distintas razones, hacer lo que llaman minería de datos personales. La minería de datos, ¿sabéis lo que es? Eso lo hacen los políticos en sus campañas electorales, o lo hace el corte inglés para definir su target, lo que hace es coger un montón de datos, ¿eh? Un montón de datos demográficos, de compras, etc., de usuarios, ¿eh? Someterlo a intensos análisis estadísticos y definir patrones, ¿eh? Y definir patrones. Entonces decidir que me interesa en el lineal poner con la leche semidesatada poner al lado el Colacao, por ejemplo, porque sé que cuando lo hago así compran más, ¿no? Eso es un ejemplo clásico de cómo funciona la minería de datos. Empieza a ver, empieza a ver la posibilidad de hacer minería de datos personales, ¿eh? Fijaros que, y aquí voy a ir a la parte más negativa, y estos días, mientras estaba pensando en lo que iba a contar, constantemente salían en los medios de comunicación noticias, noticias de cómo las redes digitales, como Internet, digamos, ponía al descubierto información confidencial de la gente, o al mismo tiempo se utilizaba para descubrir información de la gente, incluso gente que había cometido delitos. No, os pongo algunos ejemplos que ya son un poco más antiguos. Abusadores de artículos, artículos en el país, he elegido el país, pero puedes escoger el mundo, la vanguardia, pero bueno. MySpace expulsa a 90.000 abusadores de menores en la, de su web. Los menores ignoran su grado de desprotección en Internet. Más protección al menor en redes sociales, o sea, hay el problema de que hay una desprotección, entonces, bueno, hay un acuerdo de los grandes operadores de cómo se puede implementar medidas de más protección. Más reciente, por poneros más ejemplos, este es un artículo en el país en el que es sobre la reciente, esta trama que todos conoceréis que está ahora de que afecta a algunas personas del Partido Popular, bueno, toda esta historia de cacerías y demás, o sea, ya lo conocéis perfectamente, de mucha actualidad, pero si leéis un poco los artículos, por ejemplo, en este del país aparecía, se hablaba de este hombre, este hombre es uno de los imputados, este hombre es uno de los imputados y es amigo de este otro que todos conoceréis, que a su vez tiene relación con otra persona de relevancia política, y entonces dice que, le dice que, ¿cómo descubrieron que estos eran amigos? Porque eran amigos en Facebook. O sea, el periodista lo que hizo fue irse a Facebook, y ojo, los amigos de Facebook los puedes poner en abierto o no los puedes poner en abierto. Parece ser que estaban abiertos, y entonces digo, vamos, estos dos eran amigos. Pero no solo eso, sino descubrió que eran amigos, pero después uno lo dio debajo del perfil, o sea, el periodista hizo minería de datos personales y fue trazando la historia, una historia que era pública, que estaba en el espacio público, que es la red, pero que nadie se había percatado. Y resulta que era muy relevante para entender lo que estaba pasando, porque desentrañaba supuestas amistades y supuestas relaciones entre gente. Sabéis como el caso este desgraciado de esta chica de Andalucía, que asesinaron estos días, como también hay toda una historia paralela en la red, y como han empezado en este caso en Twenty, y se ha ido narrando exactamente, digamos, cuál era el tipo de relación, las relaciones de amistad entre unos y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecieron en los medios o las fotografías que ya estaban en las redes sociales, etcétera. Ese es un ejemplo práctico de cómo realmente es posible hacer esa minería de datos. Entonces, dos señales, dos avisos, dos avisos. La información que colocamos para ser pública es pública. Y una pieza de información por sí sola puede no decir nada, pero la combinación de muchas piezas puede decir cosas. Entonces, seamos conscientes de eso. ¿Vale? Y segundo, y segundo, y esta es una cuestión que yo creo que está abierta y con eso acabaré después, que es que, ojo, estamos colocando la información en espacios públicos, pero gestionados de modo privado. O sea, y no está claro, no está claro, ¿eh?, de qué depende, o sea, está claro quién es Facebook, por ponernos un ejemplo, pero no está claro a quién tiene que obedecer, entre comillas, a qué legislaciones y cómo tiene que funcionar Facebook. O sea, que incluso nuestros datos privados, digamos, nos estamos depositando, se lo estamos confiando a una entidad que es privada, ¿eh?, y están por definir muchas reglas de juego. Y eso quizás es una crítica a toda la sociedad y a los gobiernos, en el sentido que hay reglas de juego que no están definidas y son especialmente, especialmente, especialmente relevantes. Bueno, este es otro ejemplo muy sencillo. Esto es, lo utilizaré para después, esto es una comparación en Google Trends de la presencia digital de Zapatero y Rajoy, ¿eh?, y cómo esto es trivial, porque Zapatero y Rajoy todos lo vemos todos los días, seguramente más de lo que quisiéramos en los medios de comunicación. Pero quiero decir cómo se puede seguir la presencia digital de dos personas y cómo esa presencia digital, esa presencia digital tiene picos y esos picos ya Google de modo automático los identifica con eventos, ¿no? Cuando se elija Zapatero, cuando hay el debate en televisión, esto está totalmente automatizado, claro, son Zapatero y Rajoy, ¿eh? Pero del individuo A y del individuo B sin automatizarlo tanto, pero conociendo un poco puedo hacer yo exactamente lo mismo, ¿eh? O sea que esa posibilidad de la minería de datos personales, de la minería de datos personales existe. Es un buen ejercicio, es un buen ejercicio investigar a otra persona, no por nada malo, pero para ver lo que somos capaces de conseguir de esa persona utilizando Internet, ¿eh? Es un buen ejercicio incluso para uno mismo, para uno mismo, seguramente lo hemos hecho, pero para otra persona. Otra cuestión, fijaros que esto ya no solo sucede en la red, sino que podemos pasar al espacio físico, al espacio público físico. O sea, hay un debate, esta es una fotografía de la plaza de María Pita, que es la plaza principal de Coruña donde yo vivo y te recibe el ayuntamiento con este cartel que es una zona vigilada, ¿eh? O sea, no sé qué quiere decir si eres vigilada, si es que me están vigilando, porque digamos que la ubicuidad de, por ejemplo, de sistemas de vigilancia digitales hace que ya sea posible incluso trazar, trazar los movimientos de una misma persona. Con los teléfonos móviles se puede trazar de modo individual lo que está haciendo una persona. Si eso lo cruzas con la información digital, o sea, que eso abre una serie de posibilidades, de peligros, de oportunidades tremendos. O sea, una dimensión, una dimensión que está poco explorada, está muy explorada tecnológicamente, poco implementada aún, es experimental, pero que nos va a obligar en los próximos años a repensar totalmente qué significa la vigilancia, la protección, el control, etcétera, etcétera. Y solo son preguntas, pero que son especialmente importantes. Y una parte de eso es nuestra identidad digital. Otro peligro, otro peligro es el, os decía antes, yo puedo optar por, yo no quiero estar en internet, ¿no? Y me ausento de internet. Ojo, el que tú te ausentes no quiere decir que estés ausente. La gente habla de ti y otro problema es que alguien puede suplantar tu identidad. Esto, hay casos conocidos, ¿eh? Yo os pongo uno que vi, creo que ayer o anteayer, muchos conocéis Ren Kuljas, Ren Kuljas es un, es uno de estos arquitectos estrella, quizás de los más importantes del mundo, es un holandés, profesor en Harvard. Bueno, Ren Kuljas, resulta que el otro día apareció en Twitter. O sea, hay una, es un fake, o sea, es alguien que está suplantando su identidad, pero aparte que se comporta como él y habla como él, incluso le hacen entrevistas. O sea, lo bueno es que otra persona lo ha entrevistado y a través de Twitter, este es un servicio microblogging, han hecho una entrevista y el suplantador ha emitido opiniones que podría emitir Ren Kuljas. Todo el mundo sabe que en este caso es una, es algo, podríamos decir casi algo divertido, pero hay otros casos que son mucho más preocupantes. O sea, la posibilidad de la suplantación de identidad es relevante. Y eso sí que nos lleva a cuestiones tecnológicas, ¿eh? De cómo se controla la identidad digital, cómo nos autentificamos en la red, etcétera, 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 que son, que son, eh, que son relevantes. Ojo, es más fácil que suplanten a Kuljas con todo lo conocido que es, bueno, porque como es conocido mucha, la gente querrá jugar con él, pero segundo, porque no tiene presencia digital, personalmente. O sea, no es un tío que se haya construido su presencia digital, no lo necesita, quizás, ¿eh? Pero si vosotros buscáis Ren Kuljas en Internet, saldrán miles de artículos de gente que habla de Ren Kuljas. Pero no aparecerá su página web, aparecerá la página de su empresa, pero que no habla de él, ¿eh? Ni aparecerá nada, no aparecerá creación propia directamente. Entonces es más fácil de suplantar. Y eso me lleva a la otra cuestión. Ya no solo que me suplanten, que eso sea una cuestión, digamos, de índole jurídico, ¿no? Sino, ¿qué pasa si yo no me preocupo de la identidad digital? Pues pueden pasar muchas cosas. Posiblemente para mucha gente en estos momentos no pase nada, ¿eh? No pase nada, porque si somos gente, digamos, más o menos, que por nuestra profesión o por nuestra personalidad decidimos ser anónimos, podamos ser anónimos, posiblemente. Pero pueden pasar cosas. Vayámonos a ejemplos como muy triviales, ¿no? Para evitar... Este sí que es un ejercicio que yo he hecho muchas veces con gente que conozco y gente que tiene cierta relevancia de hacer búsquedas en la red y descubrir que es catastrófico lo que se dice de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no dicen nada de sí mismos y todo lo que hay son críticas. Y yo me he encontrado con gente, y seguro que a vosotros a lo mejor os ha pasado, y gente incluso que conozco que le he dicho, tienes un problema, tienes un problema, porque si yo busco información sobre ti en Google, y es lo que hace todo el mundo cuando conoce a alguien, lo que me encuentro es que, vamos, poco menos te llamo a la Guardia Civil para ir a hablar contigo, ¿no? Y después te conozco y no es así. Entonces, bueno, más trivial. Si buscáis, vuelvo a lo de antes, si buscáis Mariano Rajoy en Google, os encontráis que la primera entrada es la de la Wikipedia. Ojo, la Wikipedia, lo que la gente dice de Mariano Rajoy. Si Mariano Rajoy quisiera editar la Wikipedia, lo banearía. Porque la regla de la Wikipedia es que yo no hablo de mí mismo. Pero es una fuente controlada. ¿Vale? Pero la segunda, el Partido Popular. Parece lógico. Y la tercera entrada es la página no oficial de Mariano Rajoy, que es demoledora con él. O sea, es una página dirigida a machacarlo. Se llama losgenoveses.net, tiene una página de Rajoy. Entonces, vuelvo a lo de antes. Ejemplo trivial. Mariano Rajoy, yo no busco mi internet para enterarme. O sí, pero vamos, es de sobra conocido. Pero imaginaros que no fuera tan conocido lo que puede suceder con esa... Esa es la identidad digital de esta persona. Es una identidad digital preocupante. Preocupante porque buena parte de las entradas son muy críticas. Son muy críticas con su propia persona. En el caso de Zapatero, por ejemplo, vuelve la Wikipedia y después aparece la página de la Mucloa. Y si seguís hacia abajo, la captura de pantalla no la hice más para abajo, la mayor parte de elementos son más positivos, por ejemplo. No sé por qué razón, no creo que sea porque lo haya cultivado más, pero tiene una presencia digital mejor que en el otro caso. Eso cada vez va a ser más relevante. Pensad, trasladad todo eso al caso del particular, de nosotros mismos. De gente que no estamos todo el día en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que puede significar eso? Y último elemento, y con esto casi voy a acabar que ya me estoy prolongando demasiado. Último elemento, última reflexión, última pregunta. Nuestros datos, ahora se ha acuñado un término que es el Cloud Computing, que es la computación en la nube. O sea, que ahora la información no la tenemos en mi disco duro ni en mi teléfono móvil. Está en la nube, quiere decir que están los servidores de Google, de Amazon, de Facebook. Están, en realidad, físicamente están granjas de servidores que están en muchos sitios en el mundo y ahí está almacenada la información. Esa información, eso de que nuestros datos estén en la nube, nos lleva a muchos problemas. Muchas preguntas. ¿Qué pasa si hay un fallo? Nunca ha habido un fallo, pero imaginaos que hay un fallo. Bueno, el otro día Google durante unas horas se paralizó. Yo estaba en Liberia y no me enteré, pero parece ser que fue preocupante. Imaginaos que de repente falla y perdemos esa información. Información que no nos olvidemos, cada vez es más importante para nosotros. ¿Qué pasa si se nos borra una parte de nuestra identidad, esa parte digital? Por lo tanto, primero, necesitamos que los datos de alguna forma sean de nuestra propiedad, cosa que no está resuelta. Necesitamos que no solo sean de nuestra propiedad, sino que utilicen estándares abiertos. O sea, que yo mis datos me los pueda coger y los pueda transferir a otro sitio. ¿Vale? De una forma sencilla, que no necesite ser un hacker para poder hacerlo. Por ejemplo. Y necesitamos unas reglas de juego, digamos, neutrales. Ahí viene el concepto de neutralidad en la red. Si estamos depositando nuestra identidad en la nube. Y no estamos seguros cuáles son las reglas de juego. O sea, si el que controla esa nube puede decidir que a mí me desconecta o a otro lo conecta más, o a mí me da más ancho de banda o menos ancho de banda, estamos entrando en un mundo peligroso, en el que estamos depositando en un tercero que ni siquiera conocemos, el control de nuestra propia vida. Entonces, fijaros, esa construcción de la identidad digital unido a ese proceso de trasladarnos a la red, a la nube, por decirlo de alguna forma, nos lleva a nuevos retos. Estamos construyendo ahí nuestra identidad. Por ahora, a casi nadie le ha pasado nada. Hay algunos casos de gente que algún servicio lo ha eliminado porque considera que no era apropiado y ha habido ciertos debates, pero está pasando pocas cosas. Pero todas estas son cuestiones que no están resueltas. Hay iniciativas, por ejemplo, identidades abiertas, pero hay iniciativas pero que no están resueltas. Pensad en los datos que tenéis en Facebook, que tenéis en el correo electrónico que podéis tener en Google o en Yahoo o todo lo que habéis publicado en Twitter. Si yo eso, que es mío, o debería ser mío, me lo quiero llevar a otro sitio, ¿cómo hago? No tengo ninguna solución. Pero puede que sea eso, sea un elemento muy importante de nuestra identidad. Bueno, lo dejamos aquí y si queréis adentramos en preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.